La forma correcta de hacer del baño. Bajarás de peso. De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Stanford, el 90% de las enfermedades estomacales e intestinales, así como el cáncer de colon, no son provocadas por lo que comemos o dejamos de comer. Surgen porque hacemos del baño incorrectamente. La mayoría de los seres vivos tenemos la necesidad de hacer del baño. Los pájaros hacen unas pequeñas gotas, las cabras unas bolitas muy parecidas a las canicas, los elefantes hacen unas grandes masas y el ser humano, bueno, eso ya lo conoces. Lo que seguramente no sabes es que te has estado sentando incorrectamente en el excusado durante toda tu vida. De hecho, generaciones y generaciones de personas han estado haciendo incorrectamente del baño. Según el estudio realizado por la Universidad Norteamericana, nuestro cuerpo fue diseñado para hacer del baño en cuclillas y no sentado sobre un retrete. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Enfermedades como el apendicitis, el cáncer de colon, las hernias, hemorroides e incluso el sobrepeso son causados porque no hacemos del baño correctamente. Durante el estudio se contó con la participación de 28 personas que fueron puestas a defecar de diferentes formas, incluyendo la posición de cuclillas. Los resultados revelaron que hacer del baño de esta forma les tomó menos tiempo que cuando lo hacen sentados directamente en el retrete. Por su parte, la asociación Everyday Health señala que hacer del baño sentado requiere mucho mayor esfuerzo para nuestro cuerpo, pues no permite que el intestino se abra por completo. Prácticamente queda como una manguera retorcida. Mientras tanto, cuando evacuamos en cuclillas, esta parte del intestino se relaja y permite un recorrido fluido del excremento, por lo que te sugerimos utilizar un pequeño banco para colocar tus pies mientras haces del baño. De esta forma, no solo serás una persona mucho más feliz, sino también mucho más saludable. Comparte esto con todos tus seres queridos. Algo tan simple puede ayudarte a llevar una vida más sana y a bajar mucho de peso. Yo soy Tavo Betancourt.